Hola hinchas millonarios, acaba de salir esta información ahora en River Plate, Carl Ancelotti se desarmó en elogios para nuestros pibes, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. En una consagración histórica, la selección nacional contó con varios puntos altos. Además de la experiencia de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, contó con sangre joven. En especial con las apariciones de Julián Álvarez y Enzo Fernández, que llegaron al Mundial con la certeza de que arrancaban desde el banco y terminaron metiéndose en el once titular. Más allá de que el cuerpo técnico no dudó en hacer los cambios y sacar a referentes del ciclo, Enzo y Julián despertaron la admiración y el respeto de otros entrenadores, exjugadores y emblemas del fútbol mundial. Es el caso de Carlo Ancelotti, actual técnico del Real Madrid. Mientras su nombre aparece como un posible candidato para dirigir a la selección de Brasil, el italiano no tuvo reparos a la hora de llenar de elogios a los dos ex-river. El Mundial fue muy bonito y acabó con una final increíble. Argentina merecía ganar, tenía convicción y pegaba a un Messi fantástico. Ganó porque tiene buenos jugadores, entre ellos el mejor jugador, y porque contó con la calidad de jóvenes como Julián Álvarez y Enzo Fernández. También mostró una buena organización defensiva, declaró el técnico italiano, que se sumó a la extensa lista de protagonistas que se maravilló con la aparición del volante y el delantero, los dos formados en la cantera millonaria. Millonario, ¿qué te genera ver a nuestros pibes triunfando en el fútbol mundial? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Abrazo de gol millonario.